Y nosotros en Puerto Rico gana, para nosotros es sumamente importante lo que está pasando con el huracán Dorian y Dorian estuvo, pasó y fue bien fuerte lo que pasó en las Bahamas y tengo aquí a Rafael, Rafael, usted hizo una canción dedicada a lo que pasó en las Bahamas Así mismo hice una canción dedicada a lo que pasó en Bahamas, ya que me identifico con los ciudadanos de Bahamas ya que nosotros pasamos por un momento difícil cuando el huracán María pasó por Puerto Rico y me sentí identificado con su dolor, ya que totalmente su vida la perdió todo ¿Tú la subiste y se viralizó? Así mismo está en mis redes sociales, que gracias a Dios el mensaje está llegando Los puertorriqueños estamos ayudando a los ciudadanos de Bahamas Muy bien, y tú sabes cómo somos nosotros los boricuas Tenemos para más información, para usted donar, tenemos la Cruz Roja Americana con el 787-758-8150 para donar comida para nuestros hermanos de las Bahamas También tenemos Puerto Rico Cambia con el 787-528-7306 Y también en el municipio de Las Piedras, en el pueblo de Las Piedras van a estar también recolectando agua y víveres en el mismo municipio Mañana estaremos recolectando agua, comida enlatada y diferentes suministros para ayudar a los hermanos de las Bahamas Y podemos escuchar la canción Claro que sí Señoras y señores, vamos arriba con ustedes Rafael Romero Con mucho cariño para mi gente de las Bahamas Gracias por ver el video Bahamas, cuánto has sufrido Por todo lo que has pasado Ver tu país destrozado Deja mi interior herido Hoy me encuentro entristecido Es tanta la frustración Que observo cada rincón Que Dorrián con su torrente Te ha destruido cruelmente Sin mirar tu corazón Sin mirar tu corazón Te ha destruido cruelmente Sin mirar tu corazón Que dorio Deja mi interior herido Ve la Solo le pido al Señor, Padre Todopoderoso, haz un milagro glorioso y calma cualquier dolor. Escucha nuestro clamor del pueblo que tanto amas, porque Dorian con sus ramas levantó el monstruo del mar, quien se acercó a destrozar las bellezas de Bahamas. Quien se acercó a destrozar las bellezas de Bahamas. Puerto Rico está presente, no te vamos a dejar. ¡Excelente, me encantó! Hay que ayudar a nuestros hermanos de las Bahamas. Oye, ya me invito, voy a estar jugando el cielo. ¿Quién quiere taquilla? ¿Quién quiere taquilla? ¿Quién quiere taquilla? Recuerda que para, mira, venir a jugar con nosotros, llama, textea la palabra público al 787-235-6749. 787-235-6749. Hoy vamos a seguir, señoras y señores, por el carro cero millas. ¡Ensábelo todo, dímelo, J.D.! Un Mazda 13 Sedan 2019 con tecnología Skyactiv, tecnología seguridad, sistema entretenimiento, Massa Connect y mucho más gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, y hoy tenemos dos participantes nuevos. Tenemos dos participantes nuevos. Tengo por aquí a Joshua. Correcto. ¿De qué pueblo tú eres, Pa? De Caguas. No, simplemente desfajarlo, pero de Caguas. Muy bien. Y por aquí tengo a... Stephanie. Stephanie, mira cómo Stephanie. Este es más frío. Calla. Esto es saberlo todo. Es bien fácil. Queremos hacerlo lo más justo posible, Joshua y Brenda. Stephanie, Stephanie. Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer la pregunta para hacerlo más justo y lo que usted entienda. Si usted entiende que va a contestar yo diciendo la pregunta a mitad, yo voy a parar ahí y le voy a preguntar. Si usted se la sabe, perfecto. Si no se la sabe, en la próxima, penalizándolo, tiene el otro participante. ¿Está listo? O sea, que usted va a poder tocar el botón cuando usted quiera, en el momento que usted quiera. Pero yo voy a parar la pregunta ahí y no le voy a decir lo que sigue para que sea justo. Ok. Por el carro, cero millas. ¿Cuál es el continente con mayor cantidad de habitantes? A. Asia. B. Asia. Y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, seguimos. Ya tiene un punto mi amigo Joshua. Y Stephanie está ahí pendiente. Ya saben, chicos, ustedes pueden apretar el botón en el momento que ustedes deseen. Pero yo voy a parar ahí la pregunta y usted me contesta. ¿Está bien? Próxima. ¿Qué estudia la teología? ¿Qué estudia la teología? Joshua. El cristianismo es la religión. No es correcto. Eso significa que ahora, como tú apretaste y fue incorrecto, el turno le toca a Stephanie. ¿Ok? No tienes que apretar el botón ahora. Yo te voy a preguntar y tú contesta. ¿Está bien? Tienes la oportunidad de hacerlo. Dice por aquí. ¿Qué animal visita a los chicos cuando se les caen los dientes? A. El ratón. B. Libélula. El ratón. Y eso es correcto. Punto para Stephanie. Seguimos. Stephanie. Joshua. Voy a una pausa y vengo rápido con ustedes. No se vaya nadie. Voy a una pausa. Vengo rápido. Puerto Rico ganan. ¡Gracias!